En cada esquina de mi casa Es el amor que me domina No tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer No tengo ganas de vivir otra aventura Con tu cuerpo me caliento, con tu beso me alimento Y porque tú eres mi única locura Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer Que es una lujería Ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente Que me penetra todo a todo Y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía Tú me dominas con solo mirarme Y no se faltan cuerdas para atarte Soy una fiera tan que la reja le abra Nunca escapa de la caula por amor No hay el nido, ni un cuento, ni remedio De otro tiempo que me quiten la sesión de la cabeza Y tan fantástica lechuzan y las alas de una musa Y entropada con melones y cereza Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer Que es una lujería Ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente Que me penetra todo a todo Y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía Que me dominas con solo mirarme Y no se faltan cuerdas para atarte ¡Cortan!